Como agonita la flor Del trombo acobre al lavastro Dejar tu buenazo rastro Un asso es sergino porgar Mi alma sin feis en amar Presa de horrible tormenta L'arse el ultima es la meta Delos de gordos martiria Y muere como Las líneas Tu acoteras por el bien de tu Podrías la vida pasar Como una caricia tuave Podrías ser la misma un ave Una sigla para carcar Pero un oculto pesar Carcom el lento minido La flor de su sombra y sin guida Del beso el daño straylor Y muere como la flor Del lavar l'unca de bella La flor de su sombra La flor de su sombra